En días recientes el Consejo Coordinador Empresarial, CCE, aseguró al presidente López Obrador que trabajarían con él para erradicar la pobreza en México. Sin embargo, la pauperización de las condiciones laborales de los trabajadores ha ido de mal en peor. Mientras que hace 10 años el 12% del universo de trabajadores empleados percibían más de 5 salarios mínimos esta proporción. Cayó en 2018 a sólo el 4,9%. Ahora el 66% de toda la fuerza asalariada mexicana percibe menos de 3 salarios mínimos equivalente a 9.300 pesos. Gracias por ver el video.